Ya saben putos, esto es de las calles, para que se hacen pendejos, Top Music Records, elite de gangster otra vez, puto, M4, puro Nuevo León, wey. Esto es de las calles, a felones y locotes, esto es de los gangsters, a la verga los traidores, esto es de corazón, primero es mi familia, esto va con respeto, pues primero es mi pica. Ábrete a la verga, mallarte no das guerra, saco la bolsita y con un pase me doy cuerda, no sepa que te aferras, pinche leva, si no tiras putazos, nada más tiras puras piedras, pinches hocicones, falsos y maricones, que se quieren crecer, mencionando mi nombre, se arriman a la lumbre, sienten el frío, solos no prenden vela, traen el dedo en el fundillo, y es que no dan el kilo, se van pa' atrás, regresate a tu chante y ve a buscar a más, te espero en los paseos con los diablos no más, aunque caigas con un chingo siguen siendo maricas, esto es real, es rap de la calle, cago ameando el gusto, hago rolas con mis carnales, ando bien prendido, me hierve la sangre, no puedo detenerme, hay que hacerles un desmadre. Esto es de las calles, a felones y locotes, esto es de los gangsters, a la verga los traidores, esto es de corazón, primero es mi familia, esto va con respeto, pues primero es mi tiga. Mi familia sigo en esto, ya a nadie yo le debo, anduve tocando puertas, solas nunca se abrieron, aunque fume y hiervan las nubes no me paseo, soy un villaloco y en las calles me mantengo, pongo dura, me pongo serio y con suave de cotorreo, los putos envidiosos no me quitan el sueño, en la rafla con mis homies por el barrio me paseo, como el mero José Alfredo, soy un hijo del pueblo, la calle es de soldados que arman sus revoluciones, que levantan el barrio con hechos y con acciones, que pujan pa' delante y que pa' atrás no dan jalones, cuando confié en extraños me encontré con decepciones, al estilo gangsta yo sobrevivo, haciendo las tranzas por efectivo, pase lo que pase de mi origen no me olvido, chinguen a su madre todos mis enemigos. Esto es de las calles, a pelones y rocotes, esto es de los gangsters, a la verga los traidores, esto es de corazón, primero es mi familia, esto va con respeto, pues primero es mi clica. Levanto el trece, respeto al que merece, no tendrás el perdón tan solo porque un día reces, con pinta de malandro entre chavales te creces, pa' que te haces pendejo a las calles no perteneces, yo salto por los homies que visitan las prisiones, que no olvidan caídos y al panteón les llevan flores, esta firmeza no se mira con planchar los pantalones, que sigan los ciegos creyendo en ilusiones, mi estilo es mexicano pues nací en esta tierra, los pinches malinchistas no sirven para esta guerra, yo no doy consejos mi vida es una loquera, levanto mis raíces y levanto mi bandera, descendiente de guerreros soy azteca por fortuna, que morir en el barrio de eso no me queda duda, sé que hay muchos falsos que en la calle me saludan, como quiera pinches fotos sé que se la comen cruda. Esto es de las calles, papelones y locotes, esto es de los gangsters, a la verga los traidores, esto es de corazón, primero es mi familia, esto va con respeto, pues primero es mi clica.